Y por tanto lo que es importante es que sigáis jugando al fútbol, para que seáis jugadores del Barça, pero sobre todo para que os forméis como personas, que seáis amigos, compañeros, que entendáis lo que es el esfuerzo, la austeridad, que entendáis lo que es trabajar, estudiar, que entendáis lo que es formarse, porque para vosotros, para el Barça, esto también es un valor muy importante que vosotros habéis de desarrollar. Como que cumpliréis las reglas del fútbol, al final, si en lugar de un campo de fútbol tomásemos todo un país, en este caso Cataluña, también, como un campo de fútbol, como un deporte, también tiene sus reglas del juego. Y si las cumplimos en el deporte, en el campo de fútbol y en el conjunto del país, estas reglas del juego, todos iremos mejor.